En las últimas horas, se conoció el secuestro en Sarave, Arauca, del ingeniero Raúl Plata Martínez, jefe administrativo de la empresa contratista Ismocol. Las primeras informaciones indican que el ingeniero Plata Martínez se encontraba en un establecimiento público cuando fue abordado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta llevándoselo con rumbo desconocido. En un comunicado de prensa, la empresa Zenit Transporte y Logística de Hidrocarburos confirmó el secuestro de su trabajador y a la vez le exigió al grupo que lo retuvo que le respeten la vida y lo liberen lo más pronto posible. Nuevamente, el oleucto Cañolimón Coveñas fue dinamitado en el área rural del municipio de Arauquita. La empresa Ecopetrol, al conocer el atentado terrorista, de inmediato activó el plan de contingencia en los municipios de Arauquita y Arauca. El crudo quedó en un cráter cerca de donde se presentó la voladura sin causar derrame en la capa vegetal o algún afluente del sector. En una cámara de seguridad en el barrio Las Cabañas del municipio de Arauca quedaron registrados tres delincuentes, como llegan hasta donde se encuentra una persona y le hurtan todas sus pertenencias. Según habitantes del sector, en esta misma esquina se repiten casi diariamente los robos por parte de estas tres personas. La comunidad llama a la Policía Nacional, pero siempre llegan cuando ya se han escapado los ladrones. La Policía Nacional en el municipio de Tame capturó a un líder indígena por el delito de abuso sexual en un menor de edad. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca encargado, Coronel Nelson Arevalo, este indígena era quien lideraba los programas de infancia y adolescencia en estas comunidades indígenas de la cuna de la libertad. La Liga Colombiana contra el Cáncer logró vacunar más de 150 niñas en el municipio de Arauca contra el virus del papiloma humano. Esta campaña se realizó en el Colegio Santa Teresita con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino en la capital araucana. En el mes de septiembre, nuevamente llegará la Liga Colombiana contra el Cáncer al Departamento de Arauca con otra campaña. La Liga Colombiana contra el Cáncer al Departamento de Policía de Arauca